presentamos entrevista doce horas con cincuenta y cinco minutos amigos televidentes a continuación vamos a derogar con el doctor Alberto Campodónico el ex clínico intensivista doctor buenas tardes buenas tardes un gusto estar con ustedes y bueno estamos esperando lo que es las festividades de navidad y año nuevo doctor la última información diecinueve casos más en la ciudad de Guayaquil que suman veintidós ya a nivel nacional ¿cómo interpretar eso? que Guayaquil ya están enfrentando un contagio comunitario ¿podríamos pensar en aquello o todavía no? bueno eh para que usted tenga un contagio comunitario los casos deben partir de o sea no solo no son los mismos que están en Quito ni el mismo origen de Quito en primer lugar pero que un contagio comunitario sea significa que las personas que tengan ese ese contagio o ese Omicron tienen que estar fuera del grupo que sea contagiada de la persona que está aquí o el primer caso eh lo cual yo considero que es cuestión de corto tiempo para que pueda llegar a ser comunitario si es que no hay más casos independientes de ese lo que pasa es que para poderlo determinar tenemos que tener primero la secuenciación y segundo hacer esteo en diferentes áreas de la ciudad por ejemplo usted hace mapasingas en el sur en el norte de la ciudad alborada etcétera y por ejemplo toma 100 muestras de cada lugar y de las de las 100 que le salgan unas 20 positivas y de esas eh cuantifica las que son de Omicron entonces si por ejemplo usted encuentra Omicron o la Alborada o encuentra Omicron en la parte del sur y es diferente a lo que a lo que son estos 20 casos iniciales definitivamente y sería comunitaria porque significa que ese caso no tiene nada que ver con los los iniciales ahora bien una cosa es ser comunitaria y otra cosa es ser la cepa predominante la cepa predominante aún sigue siendo la delta a nivel del país pero podrá ser en pocas semanas reemplazada por esta Omicron por la velocidad con la que va de una persona a otra es decir una persona puede transmitirla a a 10 12 16 hasta 20 personas un solo contagiado es decir eh los dos contagiados de un grupo de 50 personas que no estén vacunadas se contagian todos y aún así las personas vacunadas también en estos momentos se están contagiando porque las dosis las dos dosis de las vacunas eh protegen alrededor de unos tres cuatro a seis meses no más de ello y la persona se puede infectar entonces que es lo recomendable que la la esquema de vacunación no sean solo dos dosis sino que el esquema sean tres dosis es decir terminando las dos y el sobreseguido a los dos meses o cuatro meses ir con lo que es la tercera dosis y adelantarla para que pueda haber una inmunidad más completa y de esa manera poder eh tener una mejor mejor resultado versus este contagio del Omicron porque la vacuna de Pfizer como tal tiene solo un 33% de para evitar el contagio con las dos dosis pero con una tercera dosis sube del 70% la efectividad para combatir los contagios graves o lo que es hospitalización en uso es decir da una buena efectividad pero después de lo que es una tercera dosis igualmente las otras vacunas podrán ser lo mismo después de que ya se están investigando entonces eso por un lado y segundo lugar si hay una transmisión tan rápida o como la podemos bloquear con la utilización de lo que es la mascarilla y no quitar no las de la calle no quitar no los cuando vamos a un centro comercial y más bien y tampoco si vamos a realizar un viaje interprovincial e intercantonal que es mucho más difícil porque ahí la por es del cien por ciento y las cepas van de un lugar a otro doctor en el tema de las pruebas en el tema de los testeos que obviamente se deben hacer se ha hecho ya en la ciudad de Guayaquil se está manejando bien a nivel nacional para saber si es claramente y ahí es el contagio no es contagio colectivo comunitario perdón el la nueva cepa el nueva variante que es el omicron usted considera que hay que trabajar mucho más en aquello o ya se ha hecho y todavía no se puede determinar que es un contagio comunitario yo considero que se debe trabajar mucho más en lo que es testeo porque si usted tiene un caso un caso yo considero que alrededor de ese caso por lo menos hay cien casos no no solo veinte como están actualmente sino que hay cien entre los contagios y los conocidos y etcétera y personas que no están dentro del cerco porque una persona que no esté dentro del cerco ya contagia veinte y esos contagian a cien y así sucesivamente entonces es muy fácil que al tener ya veinte casos pueda llegar a ser comunitario pero como le decía lo comunitario no es quizás lo más importante en estos momentos sino que llega a ser la cepa dominante porque sabemos que los síntomas aparentemente no son tan graves pero tampoco son tan leves porque todas las personas los 20 que están ahí son sintomáticos entonces esta sintomatología va a variar de acuerdo a la edad y al estado inmunológico de la persona esto no significa que una persona con ómicron a pesar de que lo que sea diagnosticado son síntomas leves como algo de quiebre, tos, malestar, gripe, síndrome gripal y muchas fatigas no pueda llegarse a esa paciente a estar hospitalizado o llegar a UCI ¿por qué? porque siempre cuando usted tiene muchas personas que están contagiadas en un universo un 20% de un 100% un 20% puede estar enfermo y de ahí de ese 20% 5% hospitalizados y dos pueden ir a UCI es decir pero todo va a depender de que la población en el menor tiempo posible complete las dos dosis iniciales a un 85-95% y que la tercera dosis se adelante a un segundo o cuarto mes en el segundo o cuarto mes y colocarla yo diría que terminando el 100% de este mes con las personas adultos mayores y vulnerables debería terminarse al 100% y desde enero hasta marzo máximo terminar en la tercera dosis a toda la población en general de nuestro país de esa manera usted podrá evitar las complicaciones que le puede traer el omicron a adultos mayores personas que sean no deprimidas personas que tengan una sola dosis personas no vacunadas y a los niños y adolescentes que no sabemos de qué manera se comporta se comportará el omicron doctor no sé si estamos siendo en contracorriente con respecto a lo que está pasando en europa en europa por ejemplo el mismo director general del de la organización mundial de la salud está sugiriendo de que se suspendan todos los actos de navidad y fin de año acá el presidente de la república guillermo lasso ha indicado en la mañana que no va a haber ningún tipo de confinamiento y no sé qué vaya a resolver el cohe nacional en ese caso estamos yendo bien o en contracorriente qué opina usted bueno yo considero que el lo que es el criterio de la organización mundial de la salud es un buen criterio pero lo que pasa es que ha llegado muy tarde porque si nos damos cuenta ya jueves y viernes y sábado ya es navidad y a la próxima semana ya es año nuevo y muchas cosas ya están planificadas en el sentido de viajes de eventos etcétera y como sabemos el hecho de suspender algo así no va a evitar que la que lo micro sea comunitario y va a evitar los contagios lo que sí puede evitarlo es acelerar el proceso de vacunación y el hecho de tener unas medidas un poco más de restricción en qué sentido de que bueno no se puede controlar el hecho de que usted por ejemplo ha dado una reunión en su casa pero usted como dueño de casa si debería pedir a las personas que van a llegar a su casa y usted o no los conoce son amigos o no los ha visto en tiempo un insopado antígeno o un insopado PCR porque es verdad que están solicitando el certificado de vacunación que hay en guayaquil en teatro en cines en lugares así eventos pero el certificado de vacunación usted le garantiza que usted no tiene el ómicron o no tiene otra cepa no pues no lo garantiza porque muchas personas vacunadas lo tienen están infectados entonces lo que sí le garantiza es un hisopado antígeno previo a ir a algún lugar entonces eso no se va a poder pedir por ejemplo yendo a una playa o yendo a un transporte que va a interprovincial o intercantonal entonces yo considero que después de este feriado si va a haber un incremento en enero del número de casos esperemos que no sean demasiados en ese aspecto ni tampoco influya en lo que es la mortalidad porque bien o mal es verdad lo que está pasando en europa usted tiene ochenta mil casos por ejemplo a nivel de lo que es setenta mil en alemania tiene ochenta mil contagiados diarios en el reino unido pero recordemos que en estos países tienen un promedio de vacunación de sesenta sesenta y cinco hasta el setenta por ciento pero avanzan lento y no llegan a la inmunidad rebaño el país está avanzando más rápido pero estamos perdiendo lo que es la inmunidad de las vacunas anteriores versus esta nueva cepa ya que no se puede hacer una nueva vacuna en estos momentos versus la del ómicron entonces lo que tenemos es que adelantar la tercera dosis y también ver la posibilidad de que el país adquiera lo que es estos nuevos medicamentos de pfizer y merck que son los nuevos antivirales paxlovic y motinavir que son cinco dosis y cinco días de dosis dos diarias en momento que usted tiene el hisopado los toma y evita una hospitalización grave o una hospitalización complicada sea la cepa que tenga pero obviamente estas pastillas como son nuevas y un alto costo un costo un poco elevado y por lo tanto serán tratadas de gobierno a gobierno pero yo considero que serán para las personas que ya han tenido sus tres dosis y sin embargo se contagian de ómicron y tienen sintomatología importante. Doctor justamente estoy revisando la última resolución del cohe nacional dice las medidas para cuidar nuestras familias carné o certificado de vacunación obligatorio y es una decisión del cohe nacional segundo suspensión de actividades bares discotecas y afines durante estas fiestas de suspensión de eventos públicos privados entre otras ese es el camino es decir por ahí tenemos que ir o hay que ser más radicales. Yo creo que es una buena resolución por el pedir certificado de vacunación a pesar de que yo le digo si usted quiere seguridad de su casa como dueño de casa pide lo que es el hisopado antígeno con el hisopado PCR ¿verdad? De ahí los eventos hay que ver qué eventos ya han estado planificados cuáles no y cuáles son de gran gran aforo es decir por ejemplo un evento de tres mil personas de cinco mil personas definitivamente no se podrá realizar porque no habrá el distanciamiento adecuado y muchas personas estarán sin mascarillas y recordemos que cuando hay muchas personas aglomeradas sin mascarillas es el momento ideal para que el virus pueda propagarse aparte si estas personas no están vacunadas o están vacunadas ya hace mucho tiempo atrás entonces perfecto definitivamente el evitar esas aglomeraciones están dentro de lo correcto lo que ya no se puede suspender definitivamente son las fiestas porque ya están aquí ya estamos a la puerta o sea en una medida así hubiera sido tomada hace un mes atrás no ahora en estos momentos doctor una última consulta hay una especie de minimización que está haciendo la población ante lo que usted manifestaba que es menos letal y no pasa nada ese esa es una reacción equivocada porque vemos que en otros países la situación es muy diferente será porque ya no están vacunados la mayoría acá si estamos vacunados la mayoría podría ser esto tranquilizante para evitar por ejemplo complicaciones en el tema de la salud en los hospitales aunque en quito ya está prácticamente lleno es decir poco a poco estamos volviendo a una situación bastante crítica claro que aquí hay una cuestión como te indicaba puede ser que la cepa no sea tan grave pero tampoco es tan leo y tenemos que ver el panorama dentro de lo que es cada país pero nosotros estamos entrando en una estación invernal y generalmente en estación invernal hay también influenza y dengue hay otras patologías que se podrían confundir con la con los síntomas de esta cepa omicron y por lo tanto hay que descartar y en segundo lugar no sabemos cómo la respuesta inmune a nivel de nuestra población será en relación a esta cepa nueva que está llegando puede ser que aquí sea más grave como puede ser que sea leve como en otros países pero lo más importante de todo es que si hay muchas personas enfermas muchas personas asintomáticas a la vez de que te dan tratamiento y de ese universo siempre va a haber personas que se van a hospitalizar o personas que van a UCI y si eso se le añade que ya el sistema está aumentando por las fiestas previas que hubo de noviembre o las actividades que han habido previamente y aparte lo que ya da la navidad del año nuevo como tal más esta cepa omicron si se puede llegar a tener un incremento de casos que pueda llegar a aumentar o tener mayor disponibilidad de camas que se necesiten a nivel hospitalario y a nivel de UCI recordemos que las camas bajaron por ejemplo si usted tenía 500 camas el año pasado en este año de 125 100 y ahí ha ido bajando de acuerdo a lo que es la demanda pero tendrá que volver a subir esa demanda y podrá tener más camas UCI o más camas hospitalarias disponibles entonces a mayor contagio es mayor también va a ser mayor hospitalización y otra cosa qué pasa si usted tiene una empresa que tiene 30 empleados y los 30 empleados 20 están enfermos con COVID la productividad de su empresa disminuye aunque sólo 10 personas están trabajando o 5 entonces es importante toda reactivación pero también es importante cuidarnos para evitar bajar ese ritmo con el que se está comenzando ya a crecer la economía la economía crece con gente sana no conferente que esté enferma eso es verdad acelerar un proceso de vacunación cuidarnos más y acatar también en el buen sentido estas disposiciones que hay a nivel de cohes nacionales y los cantonales porque realmente lo que se hace es tratar de que la población no se infecte en una forma tan rápida como podría ser o como lo ha pasado en otros países que lo vemos como usted lo indica el reflejo en europa y en eeuu que hoy ya se declaró comunitaria es verdad gracias doctor muy amable gracias buen día muchas gracias a ustedes y un saludo ya cuenta a todos y que tengan una feliz navidad igual para usted doctor doctor alberto campodónico clínico intensivista